Llega el año nuevo y todos salimos a la calle a celebrar Lo malo y también lo bueno La sangre nos hierve y el cuerpo se pone a bailar Hoy se respira la frisa que está en el aire Nos abrazamos porque el año se nos fue Y los corazones se unen con el sentimiento en el alma Vamos a bailar porque este año ya se acabó Oh, 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 el año se fue y todos cantan Oh, 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 porque viene otro después Oh, 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 el año se fue y todos bailan Oh, 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 hasta el amanecer No caen las tristezas Sonriendo a la vida y cantando se vive mejor Dando gracias al cielo Que tengo familia, alegría, salud y amor Y aquí te tengo cantando, cantando, cantando a mi lado Tantas cosas lindas que esta vida nos ha regalado Celebremos con pasión porque la vida es corta Y lo más importante es disfrutar El hoy y el ahora Oh, 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 el año se fue Y todos cantan Oh, 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 porque viene otro después Oh, 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 hasta el amanecer Vamos a celebrar Celebremos Deja que tu cuerpo con la música se vuelva loco Y que por el año que se acaba celebremos todos Deja que tu cuerpo con la música se vuelva loco, loco, loco Y que por el año que se acaba celebremos todos Hoy se respira Hoy se respira La fiesta que esta en el aire Nos abrazamos Porque el año se nos fue Y los corazones se unen Con el sentimiento en el alma Vamos a bailar Porque este año ya se acabó Oh, 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 el año se fue Y todos cantan Oh, 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 porque viene otro después Oh, 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 el año se fue Y todos bailan Oh, 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 hasta el amanecer Oh, 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 oh Después Oh, oh, oh El año se fue Y todos bailan Oh, oh, oh Hasta el amanecer